¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de historias y anécdotas del deporte en la UNAM. Historia y anécdotas del deporte en la UNAM. Hoy abrimos con el tema, con el deporte, la disciplina de rugby. Me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida a mi amigo y compañero de la dirección de deporte representativo. Luis Alberto Bolaños, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Estimísimo Rodrigo, un placer saludarte. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Saludos a todos. Bienvenido, Luis. Y bueno, pues para abordar este tema del rugby, me da mucho gusto saludar y presentar al profesor Luis Hernández Cruz. Él estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es exjugador de los equipos representativos de rugby de esta casa de estudios. Luis Hernández Cruz, exjugador de la selección nacional mexicana de quinces, exentrenador de delanteros en las selecciones nacionales de quinces en categoría M-19. Ya nos dirán ahorita eso de M-19, yo intuyo que es menores de 19 años. Corríjanme ahorita si es así o no. Y actual entrenador en jefe del equipo varonil bañor de la UNAM. Luis Hernández, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Le damos también la más cordial bienvenida al coach René Ayala Lugo. Él es ingeniero industrial y como jugador es pentacampeón nacional. También ha sido seleccionado nacional. Como entrenador desde el año 2000 está con los equipos representativos de la UNAM. Ha sido campeón metropolitano con la rama femenil en 2015. También medallista de plata en ese certamen. Y medalla de oro en los años 2017, 2018 y 2019. De ese campeonato metropolitano de la rama femenil. También ha sido campeón metropolitano de rugby varonil en M-19 en 2016, 2017 y 2018. Medallista de bronce en la Olimpiada Nacional en 2016 con el equipo de M-19. Coach René Ayala Lugo, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por el espacio. Y también me da muchísimo gusto saludarla y darle la más cordial bienvenida a Diana Michelle Contreras Vareosio. Ella estudia el décimo semestre de la licenciatura de arquitectura en la Facultad de Arquitectura. Es integrante del equipo representativo de Rugby de la UNAM. Medallista de oro en la Universidad Nacional 2019. Medallista de plata en la Universidad Nacional 2018. Y primer lugar con las Pumas en el Campeonato Nacional de Federación en la modalidad de dieces en los años 2018 y 2020. Así como también medallista de oro en la Olimpiada Nacional en 2015, entre otros logros que ha tenido con las selecciones representativas femeniles de este deporte. Diana Michelle Contreras Vareosio, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, pues el micrófono es de ustedes, señores. Vamos a hablar de anécdotas de este deporte, del rugby, cómo, cuándo y dónde y por qué llega la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, los escuchamos. Buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de justo cómo llega el rugby a la universidad. Y bueno, vamos a hacerlo como a manera de línea del tiempo y vamos a ir enriqueciendo lo que vamos a ir diciendo con el entrenador René y con Mitch, que es jugadora activa actualmente. Bueno, la historia del rugby en la UNAM parte en 1988. Fue como el primer equipo que existió. Y bueno, fuimos avanzando y fuimos creciendo poco a poco. Hubo como 20 años que no jugó, no se jugó el rugby en la UNAM. Pero bueno, una vez que regresa, empezamos a cosechar triunfos y a crecer. ¿Cómo hemos crecido? Bueno, el inicio fue en 1988 a 1991. Por ahí tuvimos algunos jugadores muy emblemáticos, que hoy en día sus papás son, ya son, hoy en día son papás. Sus hijos están jugando actualmente en alguno de los equipos. Y bueno, se llegó a jugar incluso en el Estadio Olímpico. Esperamos que eso sea algo que podamos retomar algún día. Bueno, estaría muy bonito, jugaron una final ahí. Y bueno, pues, como por allá vamos. En el 2009 reinició el rugby en la UNAM. Reinician los dos equipos, tanto femenil como varonil. Surgen en un tiempo donde la extinta IRB intentaba, bueno, estaba intentando tener la categoría de deporte olímpico. Y bueno, como parte de este crecimiento grande que hubo en el mundo del rugby, a la UNAM llega como otra vez. Este señor que está por acá de amarillo, es el coach Raúl Monroy. Él fue jugador de la camada del 99, sea del 90. Y bueno, se convirtió en nuestro entrenador en ese momento cuando reinicia el rugby. Pues, tuvimos un periodo de crecimiento lento y, bueno, enfrentamos a todos los equipos. Tuvimos que adaptarnos. En ese momento, pues, no siempre tuvimos todas las facilidades para lograrlo. Pero bueno, conforme fuimos creciendo, se nos fueron abriendo las oportunidades. El inicio del femenil, en el muy inicio, no había un torneo como tal. A diferencia de los varones que ya tenían una competencia muy establecida y tenían un, pues, ya toda una federación atrás que lo soportaba. El femenil no fue hasta 2012 que empezaron los torneos federados. O sea, que ya fue como formar la competencia. En este momento solo eran giras. Y, bueno, teníamos partidos de exhibición. Y, por ejemplo, en la foto de aquí abajo, fue uno de los primeros viajes que hace el equipo femenil a Quintana Roo. Y, bueno, pues, de acá, una de estas chicas, Mariana, ahora es la actual entrenadora de los equipos infantiles. Por ahí también es una de ellas, que es Samara Tuyo. En ese momento que fuimos a competir, hoy en día es parte del equipo administrativo del club. O sea, fuimos, jugamos y diez años después se convierte en jugadora del equipo, ¿no? O sea, en ese entonces tenía quince años, yo creo. Tal vez menos. Y hoy en día viene a Cebu a reforzarnos. En el 2010 tuvimos un intento de equipos infantiles. Siempre nos quedó muy claro que debíamos de ir hacia las canteras. Fue un vistazo muy rápido. Y, bueno, en ese momento, pues, todos estábamos en formación. Por ejemplo, en esta foto de acá, tenemos al que ahora es el entrenador nacional de Sevens, a quien fue el director de la federación. Y, bueno, justo empezó como este crecimiento hacia todos lados. Para el 2011, la federación lanza por primera vez los torneos universitarios. O sea, exclusivamente competíamos universidades contra universidades. Antes de eso, o sea, eran torneos federados y competíamos contra puros clubes. Y a partir del 2011 empieza a existir una modalidad de torneo federado. Bueno, y, bueno, para el 2013 llega el... Empiezan las Olimpiadas Nacionales. Ya han empezado dos años antes. Pero hasta 2013 nosotros participamos por primera vez. Y justo aquí es donde llega el coach René. No sé si nos quieras enriquecer algo, coach René. Sí, justo como lo menciona Luis, este... Bueno, ya se habían estado trabajando dos años antes, el resurgimiento, digamos, o que tomara fuerza Buma, el equipo de los femeniles en cuanto a rugby en UNAM. La verdad es que siempre ha sido como complicado esta parte, porque si de por sí es complicado llevar a un hombre a jugar rugby, que muchas veces no lo conocen y en miedo a probar algo nuevo, y no les gusta mucho, pues a una mujer todavía es como mucho más complicado, ¿no? Pero afortunadamente, pues, estuvimos haciendo chamba desde años antes ahí en UNAM, en las facultades. Y poco a poco, la verdad, con mucho esfuerzo, logramos sacar el primer equipo representativo. Y ahí empezó, pues, una... La verdad es que una historia con, obviamente, como todas las historias, pues, altibajos, buenos momentos, malos, excelentes y pésimos. Pero de ahí se ha venido formando y forjando el equipo. Y, bueno, dando fuerza a todo el programa. La verdad es que el equipo femenil fue el primer equipo representativo que ganó una medalla en el 2015 en una Olimpiada Nacional. Fue la primera medalla para la UNAM. Yo comentaba en aquella Olimpiada con Valentín que tenían muchos años que no ganaba una medalla de oro o un equipo de un deporte en conjunto. Entonces, la verdad, todo el mundo estaba muy orgulloso. Y la verdad es que de ahí, pues, fue... Si ya se habían trabajado cuatro o cinco años antes a lograr conformar un equipo, la verdad es que de ahí vino ya como el boom. Pues, de entrada en la UNAM, entre las chicas, toda la parte femenil ahí que ya quiso más gente empezar a jugar. Y, obviamente, pues, ya se volvió, vas a ver, también, el deporte en la universidad, ¿no? Y de ahí, pues, fuimos avanzando poco a poco. Y la verdad es que se han dado muchos, este... Pues, afortunadamente, han sido años muy buenos de ahí a la fecha. Que justo, pues, el año pasado también conseguimos, digamos, la dichosa y ansiada medalla de oro en la universidad en Mérida. Que también, pues, ha sido, digamos, bueno, me parece el oro más importante del rugby. Bueno, del equipo femenil, obviamente, a la fecha, ¿no? Si quieres, continuamos, Luis. En el 2014, finalmente, bueno, inicia la Asociación de Rugby de la UNAM, que es donde entra nuestro actual presidente de la asociación, que es Camilo Falcón. Y, bueno, inicia impulsando un proyecto muy fuerte de infantiles y juveniles. Y, bueno, estas son nuestras... Una de las primeras fotos de las primeras categorías que fueron a competir. En ese momento, con un entrenador llamado Alessandro. Y, bueno, para 2014, el equipo varonil se une a Olimpiada Nacional. Igual, justo como decía René, ¿no? Aquí empezamos como esa escalada hacia la parte institucional. Y, bueno, esa fue nuestra primera entrada de nosotros como varónil. Luego inicia, hasta el 2016, el deporte universitario como tal de la federación. Y, bueno, creo que en esta camada es donde justo entra Mitch a competir. ¿Qué nos puedes contar, Mitch? ¿Qué nos puedes contar, Mitch? Bueno, pues yo entré al equipo porque una amiga me invitó. Bueno, mi mayor inspiración, la verdad, fue mi hermana mayor. Ella es... Bueno, fue portera del representativo de la UNAM. Ella se llama Ana Contreras. Ella estudió medicina. Se acaba de titular. Y, bueno, pues yo la veía competir y, pues, esa unión que tenía con sus amigas en el equipo y decía, pues yo quiero algo así. Sí, entonces estuve buscando algunos deportes y ninguno me llamaba la atención hasta que conocí el rugby. Y dije, eso se ve muy diferente de todo lo que he visto en la primaria y en la secundaria. Pues, básquetbol, voleibol, de todo lo que he intentado, esto se ve muy diferente y me llamó mucho la atención. Entonces, justo fue en 2015 cuando yo entré. Este, pues, fue cuando conocí a René, que era el entrenador desde ese entonces y me llamó muchísimo la atención cómo las jugadoras entre ellas se llevaban y se hablaban y se motivaban. Creo que eso fue lo que más me gustó, que hacía diferente este deporte. Cómo las mujeres empoderaban a otras mujeres y cómo el entrenador, pues, también motivaba siempre a las mujeres a ir más adelante, a ser más fuertes, a ser más rápidas, a que nada las limitara, a que no nos dijeran que por ser mujeres no podíamos hacer un deporte de contacto o un deporte tan fuerte. Entonces, creo que eso fue lo que más me motivó a estar en este equipo, como ese empoderamiento que nos daban, que, pues, es muy diferente a lo que nos han dicho normalmente. Bueno, en mi contexto familiar, ¿no? Porque, pues, mi hermana juega fútbol, jugó fútbol entre niños desde chiquita y mi papá hasta se puso en su lugar a varios papás que decían, la niña va a entrar y cuando la vían jugar decía, como, tu hijo va a entrar. Entonces, este, pues, en el contexto en el que nos desarrollamos socialmente, pues, es diferente cómo nos dicen que como mujeres no podemos y cuando entré a este equipo nos dijeron que era totalmente diferente, ¿no? Como los entrenadores dicen, no es cierto, como mujer puedes hacer lo que quieras. Entonces, pues, creo que fue lo que más me llamó la atención y lo que más me gustó de este deporte y de este, pues, de estos entrenadores y de estas jugadoras que encontré y de este refugio, ¿no? Tan bonito que encontré durante mi carrera. Algo que me llama mucho la atención y que lo veíamos ahorita en la presentación que nos está compartiendo Luis y, bueno, pues, dada la trayectoria y la experiencia que tenemos y que llevamos aquí dentro de la Dirección General del Deporte Universitario, cómo en 2014 se da ya la consolidación y la creación de la Asociación de Rugby de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿cómo fue para ustedes en ese tiempo el ir aglutinando e invitando a chicos y a chicas para que formaran parte de este deporte? Que, vale decirlo, hoy el tema es historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM, el próximo lunes estaremos retomando, ayer porque fue día feriado, no hubo programa, pero para el próximo lunes estaremos en historia y aprende un deporte conociendo la historia del rugby en general, ¿no? De dónde viene, cuándo surge, cómo surge esta disciplina deportiva. Hoy lo estamos haciendo desde el punto de vista meramente universitario dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero, ¿cómo fue en aquel tiempo para ustedes, profesores, el ir haciendo las invitaciones, el ir para ir conformando los distintos equipos representativos dentro de las distintas categorías que se manejan, fue difícil, fue complicado. Ahorita Michelle nos contaba esta parte, ¿no?, de la trayectoria de ella dentro de este deporte. Lo difícil o no tan difícil que fue, a diferencia con su hermana que juega fútbol, le mandamos un saludo a Ana Contreras, la exportera del representativo femenil de fútbol sóccer, campeona en 2016 de la Universidad Nacional con las pumas de fútbol femenil. ¿Cómo fue para ustedes en el caso del rugby? Hubo, no se cuéntanos, quizás tomaron gente del fútbol americano que a lo mejor se acercó con ustedes, de otras disciplinas deportivas, como está el caso de Isabela González Verazueta, quien también fue representativa de fútbol sóccer dentro de la UNAM, y hoy por hoy es una guerrera dentro del ámbito del rugby universitario. ¿Cómo fue para ustedes todo esto en aquel tiempo para llegar al 2020 y ver ya consolidado y un camino de éxito dentro del rugby universitario? Ah, perdón. Pues mira, como te comentaba un poco, del lado femenil, la verdad es que fue muy complicado. En general, digo que ya no me voy a meter en camisas de barras con el tema de la historia, pero en general el rugby en México es muy joven, o sea, realmente ya ha muy pocos años, entonces, y bueno, hasta en el continente, entonces de por sí que alguien conozca el rugby ya es complicado, y luego pues convencerlo que juegue más, y a una mujer convencerla de que juegue, pues más, ¿no? Entonces la verdad en femenil sí fue un tema complicado, pero la verdad es que, pues como todo, ¿no? Trabajando, ir mano a mano, boca a boca, convenciendo a las personas. La verdad es que en el lado femenil, cuando empezamos, porque digamos la primera participación inicial en la Olimpiada fue en el 2013, pero la verdad es que desde dos años antes ya estábamos intentando sacar equipo, intentar sacar equipo, y literal, pues nos llevamos a las facultades, así con volantitos, las chavas con su jersey, este, con un balón, invitaban de mano a mano a las otras chicas, o sea, la verdad es que sí, hubo mucha chamba de empezar a promover algunos cartelitos, algunos flyers, a los amigos, a las primas, etcétera, etcétera, para empezar a incluirlas en el equipo. Obviamente, pues había chicas que iban una vez y nunca más regresaban, había chicas como Mitch que llegaron una vez y se enamoraron de esto. La verdad es que como todos los procesos y todos los proyectos, pues los principios siempre es más fácil, ¿no? La verdad es que ya las chicas que llegaron después, digamos, del 2015, pues ya había una estructura, ya había un programa en UNAM, ya era más fácil todo y más llamativo. Al principio, pues, perdón. Hasta una medalla, ¿no? Ya para... Sí, claro, entonces ya ahí, pues ya es como, ya entra la curiosidad de parte de ellas, ¿no? De qué es eso y cómo y por qué y ya ganaron una medalla, entonces ya es como mucho más sencillo. La verdad es que el trabajo complicado fue antes, ¿no? Y literal, pues fue así, voz a voz, volantitos, chicas ahí en las islas, en otros deportes por ahí, te invitamos. También, siendo sinceros, pues los deportes son celosos, ¿no? Entonces, al final también es muchas veces complicado captar gente. Entonces, bueno, al final, pues sí, fue trabajo que nos costó mucho, que por ahí tuvimos altibajos, por ahí en un momento se empezó al principio, pues ya no seguía porque no llegaban las chicas, ¿no? Y las que estaban, pues se desilusionaban porque no podemos completar un equipo, etcétera, etcétera. Pero bueno, mira, al final de estar picando piedra avanzó, avanzó y la verdad es que ahorita la plantilla del femenino es una plantilla muy grande y sin lugar a dudas, la más solida del país, literal. O sea, son tricampeonas nacionales y la verdad es el equipo, el mejor equipo del país, el más técnico y la verdad es llena de, el equipo está lleno de chicas comprometidas, de chicas que dan la vida por sus compañeras, como ya lo comentó Mitch, y con ganas de que esto sea adelante y que vayamos, el límite es el cielo, ¿no? Claro. Fíjate que me llamó mucho la atención justamente lo que comentaba Mitch, ¿no? La estructura, lo que más llamó en otras ocasiones o en otras situaciones, te encuentras con que lo que llama la atención es, no sé, la instalación, llama la atención, todo tipo de cuestiones, ¿no? Hasta la imagen, lo que gustes, ¿no? Claro. En esta ocasión lo que menciona Michelle es lo que le llamó fue la actitud, ¿no? La actitud ante, en un deporte en el que, como bien dices, está tachado de repente y mal tachado, de un deporte muy físico, un deporte muy, sí es físico, pero a lo que voy es, no es un deporte que el objetivo sea golpear, golpear al, al, al rival. Al rival. El objetivo es anotar y si puedes evitarlo, el contacto lo vas a evitar, por eso la estructura lateral, los desplazamientos, toda esta cuestión, ¿no? que digo, es más de ustedes, no me voy a meter en eso, para no decir alguna, alguna, no te preocupes, cierto, pero es un deporte, a mí me parece un deporte de suyo, muy inteligente, que lleva mucho, o sea, que puede tener un contacto, sí, porque hay que detener al oponente, pero. Es un deporte muy leal, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando, cuando se dio esto, insisto, de, de, por ahí de los años 2013, 2014, cuando se estaba conformando estos primeros equipos de rugby, en alguna ocasión platicando con Camilo, a quien ya mencionaron y le mandamos un saludo, este, me decía, o sea, ya lo dijo René, ¿no? No es un deporte muy conocido en nuestro país, poco a poco se está abriendo camino a nivel institucional, como ahorita con, con las universidades, a nivel nacional con algunos clubes, y a nivel de selección nacional, ¿no? Pero, algo que me llamó mucho la atención en su momento, y que me confió, me platicó Camilo, es esta cuestión, y a ver si ustedes nos pueden, por favor, ahondar un poquito en ello, y yo creo que es algo de lo que a Michelle, también le pudo haber llamado la atención, como a muchos de los chicos y las chicas, es esta parte como fraterna que se da dentro de la práctica de este deporte, el, la solidaridad, el respeto hacia los compañeros de equipo, y hacia los rivales, me hacía mucho énfasis Camilo, en esta cuestión de que son dos tiempos de juego, y el famoso tercer tiempo, que manejan ustedes, ¿no? Platíquenos un poquito de eso, ¿cómo, cómo es esa cuestión? Por favor. Sí, este, justo es eso, bueno, nada más para cerrar, lo, lo que hablábamos del tema, nosotros les decíamos a las chicas que, eh, que vinieran solo un entreno, nos dieran solo un entreno, y si no les gustaba, pues ya no regresaran, ¿no? Y así fue como poco a poco fuimos integrando el equipo, y, y justo como lo mencionaba Luis, la verdad es que el paradigma de rugby, es, es un poco contrario a lo que realmente es, ¿no? La verdad es que, eh, es un deporte muy técnico, es un, es un deporte con muchos valores, la verdad es que, eh, pues toda la gente piensa que solo son golpes, y, el taclear, etcétera, etcétera, pero no, realmente la, la misión o, o el objetivo principal, justo es evadir al rival, ¿no? Justo puede hacer una, una notación que se llama try, pero, pues obviamente evadiendo al rival, obviamente para poder robar la pelota, detener el ataque, pues tiene que haber un tacle, y ahí es donde comienza, ¿no? Pero es totalmente técnico, realmente es un deporte que, que si lo conocemos a fondo, es un deporte que conlleva, aparte que valores, mucha técnica, no es, no es meramente el roce de así, cuerpo a cuerpo, como la gente dice los tacles, a mí me llama mucho la atención, cuando llegan los niños, o las mamás de los niños, al programa de extensión, y, y pues por ahí, obviamente llegan con el miedo, los niños se van a lastimar, y te hacen muchas preguntas, y cómo, y por qué, y, o sea, obviamente pues todo va hondando, en que pues tiene miedo, de que pues los niños se lastimen, y yo siempre les contesto, de que, que qué prefieren, ¿no? O sea, por si haciendo la mención del americano, que es un deporte más conocido, para que ellas más o menos se entiendan, un poco en lo que estamos hablando, yo les digo, ¿qué prefieren? Un tacle, que le hagan a su hijo con un, un casco y una, y unos shoulders, o un tacle que le hagan a su hijo, con cuerpo a cuerpo, ¿no? Hombro a hombro, que yo siempre les digo, que es mucho menos peligroso, y aparte les duele menos esa parte, ¿no? Entonces ya como que los papás, se quedan, este, pues más tranquilos en esa parte, de decir, bueno, sí, ¿no? Aparte que le explicamos toda la técnica que conlleva, el tacle tiene que ser de las tetillas para abajo, de los hombros, de las rodillas, o sea, no, no apoye a la cabeza, no apoye a los pies, es mucho más técnico. Y bueno, haciendo mención en lo que decía Rodrigo, pues efectivamente, es un deporte que como te mencionaba, tiene muchos valores, y justo en esta parte de lo que hablas del tercer tiempo, es eso, ¿no? Que es el primer tiempo del juego, el segundo tiempo, y el tercer tiempo es el convivio de los dos equipos, ¿no? Donde buscas como limar estas perezas que tuviste en el juego, de hecho es algo que se practica, en el primer nivel, son los partidos de primer nivel, está el estadio, acaba, y hay un apartado donde los equipos se juntan, literal, a tomar una cerveza, ¿no? Es como muy de nuestro deporte, y a comer algo, tomar una cerveza, a convivir con el rival, ¿y qué te pareció? Y, oh, ese tackle estuvo bueno, y no sé qué, o sea, la verdad es que la rivalidad se queda. Esa parte me parece muy interesante, y muy padre, o sea, te puedes, siempre que se dice, no, la rivalidad queda en el campo, en el fútbol, soccer, en el fútbol americano, en el rugby, en cualquier deporte, la rivalidad queda en el campo, pero el hecho de que ya, no sé si esté reglamentado eso, me imagino que no, pero que se da de manera, este, vamos a llamarlo por, de algún modo casual, ese tercer tiempo, pues, crea un vínculo fraterno, ¿no? Entre, entre tu propio equipo, el equipo rival, este, el, el, tratar quizás alguna desaveniencia que haya habido durante el juego, este, al calor de, de una cerveza, no, 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 de este deporte. La verdad es que, este deporte tiene muchas cosas, mira, te cuento rápido, por decir, en el rugby, no hay reglas, de ahí viene esta onda de que, que los jugadores no le reclaman al árbitro, porque en el rugby no hay reglas, lo que hay es leyes, y como las leyes, como los abogados se interpretan, entonces no hay forma de que le pueda reclamar al árbitro, porque simplemente el árbitro está interpretando lo que está pasando en el juego, él está aplicando las leyes a su interpretación, entonces realmente es de las cosas también que más se jacta al rugby, que, o sea, pues como en el fútbol que se paran y reclaman al árbitro, se le dejan ir encima, aquí no pasa, o sea, aquí no pasa porque simplemente no hay reglas, hay leyes, el árbitro está interpretando lo que está pasando dentro de la cancha, y ahí nadie tiene nada que decir, ¿no? Es como otro más de los valores que tiene este gran deporte, que por eso, si llegan a ver un partido, pues nunca van a ver un jugador que le reclama al árbitro, nunca van a ver un jugador que le diga algo, nunca, es más, si llegan a sacar una tarjeta, ni siquiera se la sacan al jugador, le hablan, paran el partido, le hablan, le hablan al capitán del equipo, le explican por qué se la están sacando, le sacan la tarjeta, sean la media vuelta, se van, o sea, aquí no hay de, no, ¿por qué? y se tiran y recuerdan a la mamá, pero la verdad es que son de los valores que tiene este gran deporte, y cuando uno se va metiendo y va conociendo, pues digo, la verdad es que te enamoras y por eso es que uno dura tanto acá, no sé si quieres complementar algo, Luis, en cuanto al tercer tiempo. Sí, la verdad es que, bueno, yo vengo de la escuela del fútbol americano, lo decía Rodrigo, o sea, finalmente, pues es el, como el deporte más grande que hay en la universidad, y bueno, yo jugué muchos años, ¿no? Y un día me invitan a jugar esto, y me enamoré completamente, ¿no? Y justo me enamoró por, o sea, muy gran en parte por el tercer tiempo, ¿no? Es un, algo que es radicalmente diferente, o sea, pues, en el fútbol americano está esta rivalidad a muerte, ¿no? Contra el poli y así, entre escuelas y, y pues acá somos rivales, sí, de hecho, o sea, jugamos como rivales, pero se acaba el juego y, pues como en la vida, nos volvemos a ser los mejores amigos de toda la vida, ¿no? Y, pues finalmente, o sea, en el fútbol americano, pues me pasó que, con los compañeros que crecí desde los siete años, de un día para otro, pues los tienes que odiar, ¿no? Según esto, ¿no? Y pues es como, pero ¿por qué no? Y acá no, acá es todo lo contrario, ¿no? Este, ok, si vamos a jugar entre nosotros, vamos a darnos tackle, vamos a hacer todo a máxima, porque finalmente ese es el espíritu del juego, jugar a full todo el tiempo, y termina, y vamos a comer, echarnos una cerveza, y volvemos a ser los mejores amigos de toda la vida. Oye Luis, y ahí en tu caso, tú que vienes ahora que sabemos del fútbol americano, ¿cómo fue ese cambio, esa transición para ti, de estar jugando equipado desde niño, este, el, la técnica es distinta, este, como, a lo mejor al principio entrabas como un poderoso ahí, full back, y de repente te dijeron, no, la cosa es más calmada, más tranquila, ¿cómo fue esa transición para ti, del fútbol americano al rugby? Pues mira, fíjate que al principio, o sea, la primera temporada fue complicado, ¿no? Porque justo, pues traes como otras nociones, y, y empiezas a pensar que son como muy similares, pero la realidad es que, pues, o sea, son radicalmente diferentes, ¿no? O sea, en cuanto a la técnica y a la habilidad que debes de tener para jugar, por una, o sea, en mi caso muy específico, que yo soy, yo fui linero ofensivo, pues a mí no me tocaba, no me tocaba jamás portar el balón y taclear pocas veces, o sea, había como, o sea, estás en un rango muy sesgado de lo que debes de hacer dentro de la cancha, ¿no? Y acá en el rugby, pues, es todo lo contrario, ¿no? Aquí haces todo, pasas, corres, tacleas, eh, absolutamente todo, ¿no? Todos los jugadores tienen la misma capacidad de tomar y ejecutar en la cancha, y, bueno, eso es radicalmente diferente, ¿no? Lo que sí es un hecho es que, como bien lo mencionaba René, como es un deporte, pues, relativamente joven en la expansión, en México, pues, yo llego de no saber jugar nada en el rugby a, en un año estar como seleccionado nacional, ¿no? O sea, es innegable que la preparación física que te otorga un deporte tan longevo como el fútbol americano, pues, te ayuda a destacar en otro deporte, ¿no? Y, bueno, pues, sí, como lo mencionaban hace rato, eh, al principio eran muchos jugadores prestados del fútbol americano, ¿no? Y, pues, conforme hemos ido creciendo y ha habido cantera, ya la gente es nativa del rugby, ¿no? Y, por ejemplo, en ese sentido, Michelle, para ti, ¿cómo fue, teniendo en casa a una jugadora de fútbol, tú también jugaste fútbol, practicaste otro deporte, y, y si nos puedes contar también, eh, te encuentras estudiando tu carrera, eh, arquitectura, ¿cómo ha sido esta parte de combinar la, la escuela con la práctica de tu deporte? Bueno, pues, yo nunca jugué ningún deporte de chiquita, ninguno, yo me dedicaba a bailar jaguayano, árabe, jazz, ballet, así, todos los bailes habidos y por haberlos practiqué, y cuando entré a la universidad, justo dije, bueno, quiero hacer algo diferente, y le avisé a mis papás así de, oigan, ya no voy a bailar, porque bailaba, bueno, daba clases de danza, todo, y de repente les dije, ya no voy a bailar, voy a jugar rugby, y mis papás así, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, este, el día que les dije, me pueden llevar a comprar mis tacos, me acompañan, y mis papás así, me acuerdo que mi papá le dijo a mi mamá, cómprale los más baratos, porque al primer golpe no le va a gustar, se va a salir y mi hermana la más feliz así, yo te acompaño, vamos a comprar unos tacos así, 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 súper emocionada, y, este, y pues ya me compré unos tacos rosas, de oferta, por cierto, y el primer partido, pues nada, feliz, me acuerdo que fue en el poli, fue contra el poli, justo, padrísimo, este, y, pues, nada, increíble, o sea, me encantó, desde el primer momento que fui a un primer entrenamiento, me encantó, este, pues el deporte, ya lo mencioné, ¿no? Esta sororidad que encontré con las niñas, que hoy día sigo hablando con las primerititas que formaron el primer equipo, Gaby Luna, Cristina, o sea, todas ellas son mucho más grandes que yo, pero hoy día las sigo viendo como unas hermanas grandes, para mí siguen estando ahí, este, pues Máfer Soto, pieza clave del equipo, es, este, una persona maravillosa, Mariana Hernández, Vero Estrada, todas, muchas de ellas siguen jugando, siguen siendo pieza clave del equipo, y, pues, cómo fue como estudiante y jugadora, fue increíble, la verdad es que pude crecer mi círculo de amigos, tanto en la facultad como en la escuela, como en el equipo, la verdad es que pasaba más tiempo con las niñas del equipo, o sea, me acuerdo que llegaba al salón, me sentaba hasta atrás para salir corriendo a irme a entrenar, y si tenía horas libres, pues, buscaba a mis amigas de otras facultades, o sea, la verdad es que pasas más tiempo con las personas que están en tu equipo, y yo se animaría a los que nos están viendo, que todavía no practican un deporte, a que lo hagan, porque te da resiliencia, o sea, ahorita en esta época de pandemia, que nos han encerrado, que todo, pues, la verdad es que sí hemos encontrado, yo creo que muchos deportistas, esta resiliencia, la creamos, al encontrar fracasos en el deporte, al encontrar, pues, con topes, con muchas pruebas, cuando tu entrenador, tú estás dando tu máximo, y tu entrenador te dice, lo hiciste mal, pues, no te queda de otra más que seguir y dar ese extra, ¿no? O sea, no te queda de otra más que crecer como persona, crecer como equipo, me acuerdo mucho de una vez que un arquitecto en una revisión, nos tachó todo, nos rompió la maqueta, nos dijo así de, está mal, está mal, está mal, nos gritó todo, mis compañeras lloraban, o sea, de verdad, lloraban, frustradas, de que no podían entender cómo, si dimos el 100, nos rompieron la maqueta, y todo está mal, y yo, o sea, yo tranquila, yo les decía como, bueno, pues, solo hay que volver a hacerlo, o sea, solo hay que volver a trabajar, hay que dar otro extra, hay que ver qué hicimos mal, hay que volver a hacerlo, no es el fin del mundo. De las cosas que da el deporte, ¿no? De las cosas que da el deporte, calma, tranquila. Y mis compañeras, de verdad, o sea, una lloraba, así quería de verdad golpear a alguien, y yo, tranquila, no pasa nada, o sea, solo es un fracaso más, que hay que trabajarlo, y ya, eso es todo, o sea, y de verdad, que hasta entre broma y broma, le decía a mi hermana, así, ¿qué? Mi coach me ha gritado peor, así, ¿no? Con el arquitecto, así, eso es todo lo que tienes, pero, con todo respeto, a los arquitectos, muy buenos, muy lindos, pero, pues, algo, también como mujer, algo que encontré mucho, es que en la facultad, nos decían, la obra no es para mujeres, y que yo como mujer, no podía trabajar en la obra, porque, pues, solo los hombres se dedican a esto, y, pues, la verdad es que, el deporte me dejó mucho esa, pues, esa valentía, para enfrentar ese deporte de hombres, y, pues, no es así, la verdad creo que el deporte te deja muchísimas cosas para la vida, y como mujeres, encontrar, y saber que también hay hombres que te apoyan, y que te desarrollan en todo sentido, es increíble, o sea, y encontrar, yo tengo, pues, lo del tercer tiempo, ¿no?, que decían, yo tengo amigas en, en Querétaro, en Guadalajara, en Cancún, en Monterrey, y en todas partes, y he encontrado una sororidad increíble, con esas mujeres, que de verdad no he encontrado en ningún otro lugar, entonces, yo sí los animaría a que practiquen un deporte, porque te deja cosas, que no vas a encontrar en otro lugar, y que son, pues, muy, muy, muy valorables. La, la eterna lucha de estar picando piedra, ¿no?, profesores, este, de ir en contracorriente con pensamientos e ideologías, pues, que ya no son quizás tan acordes a los tiempos que corren, pero que aún hoy, hoy día se presentan, este, en este repaso que estábamos viendo ahorita de las fotos que iban pasando, platíquenos un poquito cómo ha sido esto de, de lograr campeonatos y, y llegar a esta afirmación que hacía René, de que el rugby de la UNAM es de los, de los, este, de los equipos, de los clubes, pues, más importantes de este país, y que con hechos lo han demostrado, con triunfos, con, con galardones, con, con campeonatos. Platíquenos un poquito de esto, por favor. Pues, la verdad es que ha sido un proceso, todo un proceso, ¿no? O sea, pasamos de, pues, no haber ganado nada, y los primeros años, pues, tener muchos problemas, incluso para completarnos, o sea, por lo menos del lado varonil, digo, del femenil, eh, lo mismo, pero, bueno, acá el varonil tuvo la, la parte que, aquí ya teníamos una liga totalmente competitiva, teníamos campeones de muchos años, el coach René era, jugaba en uno de esos equipos de, que fueron campeones muchos años, y bueno, los Pumas han tenido que luchar por, ahora sí que ganarse su lugar, ¿no? Reafirmar su, pues, su lugar en el, en, en, en todas las competencias, ¿no? Eh, no ha sido fácil, la verdad es que año, con año, eh, hay que luchar justo contra, eso, ¿no? Como lo decía René, cada año hay que juntar gente, y, y pues, nos gustaría pensar que es como, o sea, tenemos poquitos jugadores que han seguido como, una línea desde, los chiquitos hasta grandes, él, por ejemplo, es uno de ellos, Fer Castro, y bueno, con, con él, sí que hemos podido seguir, como esa línea, ¿no? Desde, él es de los que han salido galardonados desde, sub-19, hasta ahora, universiada, y bueno, lleva toda una trayectoria en el equipo, ¿no? Y, pues, justo eso es lo que buscamos, ¿no? Tener de aquí a unos años, que todos los jugadores sean de esa naturaleza, ¿no? Bienvenidos todos los que quieran participar, y los jugadores de otros deportes, hacer el crossover, y la verdad es que está súper divertido, y es una cosa muy interesante, y, y bueno, y justo en esta filosofía de, que todos somos amigos, y todos tenemos como, la misma ideología hacia dónde caminar, por ejemplo, este otro chico que está acá, Andrés Rodríguez, él es, él juega para otro club, pero, viene a reforzarnos con los equipos universitarios, ¿no? Él es estudiante de la UNAM, y, justo, en algunos puntos somos contrincantes, y en otros puntos somos compañeros de equipo, ¿no? De hecho, con él me tocó jugar, justo cuando yo estaba saliendo de la selección nacional, él estaba entrando, y nos tocó ser incluso compañeros de equipo, entonces, pues, esas cosas que te brinda este deporte como muy únicas, ¿no? También, la longevidad que tienen los atletas, es inigualable, ¿no? O sea, aquí puedes, y justo eso, ¿no? Puede uno competir, y estar activo, prácticamente toda su vida en el rugby, ¿no? Pasas de ser jugador a entrenador, o árbitro, o administrador, y, bueno, es algo que, pues, hemos defendido mucho. Si me dejas redondear un poquito también tu pregunta, Rodrigo, este, la verdad es que, no podemos pasar el hecho y dejarlo de mencionar que, cuando empezó el rugby en la universidad, entrenábamos en un cuadrito literal, o sea, hasta llegamos a entrenar en las islas, en nuestros estacionamientos, poco a poco la universidad nos ha dado su apoyo, y la verdad es que parte de estas mejoras y de ser potencias a nivel nacional, todos los equipos, porque todos los equipos son potencia, hoy por hoy el varonil está en el top 3, este, nacional, literal, femenina y es campeona nacional, M19 es, es segundo lugar también en el top 3, etcétera, etcétera, es por las, hoy por hoy tenemos las mejores instalaciones del país, o sea, sin lugar a dudas, y sin miedo a decirlo, tenemos las mejores instalaciones del país, tenemos dos canchas de rugby, específicamente, de ensueño, literal, o sea, ahora sí que ni Obama tiene esas canchas, pero sí las tiene, nada más de eso. Oigan, y rápidamente esa parte que, en algún momento Puma Seúle se dio un campo de fútbol americano a ustedes, ¿no? Recuerda esa, esa, esa parte, ¿no? Sí, nos prestaban el campo número 5, después cuando, cuando se consolidó, digamos, la asociación, nos, al lado del tiro con arco, el campo de usos múltiples también nos prestaba un ratito, de ahí fue, digamos, que el, el último campo que usamos hasta que ya nos dieron el harp, ya como con los campos de rugby, que bueno, definitivamente, imagínate, es un sueño, ¿no? Inclusive mencionando el campo 5, este, pues el harp es, es, es punto y aparte, y de verdad te lo digo, o sea, es uno de los mejores campos de, del país, o sea, por allá se construyó para Panamericanos el, el estadio de Guadalajara, y, y créeme, que hoy por hoy, digo, nos faltan nada más las gracias y eso, pero hoy por hoy, en cuanto al campo es, es mejor todavía, entonces definitivamente eso nos ha ayudado a que, a que los equipos se desarrollen, crezcan, a tener mayor captación, ya tener un espacio para rugby, pues imagínate, es un sueño, y que los, que los, pues puedan, puedan dimensionar los jugadores lo que realmente pasa en una cancha, y los entrenamientos sean de mejor calidad, etcétera, etcétera, o sea, la verdad es que eso es innegable, ¿no? Estamos llegando, señores, señorita, a la parte final de, de esta emisión, y por ahí tenías, este, saludos, Luis. Sí, 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 vamos, bastante saludos, Nayem Mendoza, Franco Segovia, saludos a los entrenadores, Camilo, feliz, aquí, saludando a Michi, a todos los participantes, Isabel, Verazueta, también, saludos, Beltrán de la Cueva, saludos, Ana Contreras Barosio, Mafer Soto, dice que, qué bonitos tiempos, seguramente, recordando, el pasado, felicidades al equipo de Rugby, Pumas Femenil, de Rubí Barosio, Gladys Pérez, Neftalí Zamora, también mando saludos, felicidades al equipo, Omar Contreras Espinosa, te mando saludos, arquitecta Michi. Puso a la familia, a mandar saludos, estaba ahí, Michelle, saludos a su mami, a Ana, a Isabela, que mencionamos hace rato, no quisiera que nos ganara el tiempo, y para ir cerrando esta emisión, señores, si fueran tan gentiles de compartirnos algún mensaje final, en alusión a estos tiempos que hemos estado viviendo últimamente, a todos estos meses que hemos estado en confinamiento, cómo ha sido para el Rugby este tiempo, esta etapa, y algún mensaje en positivo final de parte de ustedes, si quieres empezamos contigo, Michelle. Bueno, que se cuiden mucho, usen cubrebocas, por favor, es lógico que no nos podamos encerrar totalmente, somos seres humanos, somos seres sociales, pero seamos prudentes, la prudencia ante todo, y sigan realizando deporte dentro de su casa, hay mil opciones, hay videos en YouTube, deporte, una me está poniendo sesiones, es diario para que nos mantengamos activos, nos mantengamos sanos, es básico el deporte para la actividad física, para mantener la salud, no lo digo yo, lo dice la OMS, y pues animar a todos los que nos están viendo, que están entrando a la UNAM, que sean universitarios, de lo que sea, que se animen a realizar algún deporte en equipo, van a encontrar una familia, que no va a durar solo en la universidad, va a ir mucho más allá de esa etapa, entonces, usen gel antibacterial, lávense las manos. Muchas gracias, Michelle, por tu participación este día con nosotros, te agradecemos mucho. René, te escuchamos. Pues nada, la verdad es que, como ya lo comentó, son tiempos difíciles para todos, además para la parte deportiva, para todos, hay que ser pacientes, hay que ser responsables, en lo que estamos pasando en estos tiempos, es nuevo para todos, pero la verdad, también como se mencionó ya en la charla, al final del día, si lo vemos del lado deportivo, esto es una prueba más, ¿no? O sea, al final a lo mejor, vamos a jugar lo que fuera una lesión, de un año, una operación, vamos a salir de esto, hay que echarle ganas, hay que concentrarnos, hay que enfocarnos, hay que ser positivos, y esto va a pasar, y vamos a salir, y vamos a regresar a las canchas, y tenemos que estar preparados, tenemos, yo siempre les digo a las jugadoras, y a los jugadores, que no podemos regresar siendo los mismos, definitivamente, o sea, no podemos regresar siendo los mismos, tenemos que regresar siendo mejores, en alguna etapa de nuestras vidas, en alguna parte de nuestras vidas, tenemos que regresar siempre siendo mejores, eso es lo que tenemos que salir, el día que regresemos, tenemos que regresar, pararnos a una cancha siendo mejores, mejores personas, mejores atletas, mejores deportistas, mejores héroes humanos, y trabajemos en eso, en estos meses, ¿no? los meses que estamos viviendo, pero, ya está, entonces tenemos que regresar siendo mejores, y trabajar por ser mejores estos meses, ya está, lo malo ya está, tenemos que pensar en lo bueno. Muchas gracias René, muchas gracias René, Luis, terminamos contigo. Pues, vamos a decirle a todo mundo, que es una etapa, que hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Finalmente yo creo que, pues como dice René, lo malo ya está, vamos a buscar aprovechar el tiempo, y las condiciones, y las circunstancias, y bueno, de mi parte yo creo que es tiempo de aprendizaje, ¿no? Es un excelente momento para que podamos todos ponernos, o sea, tanto en lo deportivo, como en lo académico, como en cualquier otro aspecto de la vida, es momento de ponerse manos a la obra, hacer eso que habías dejado pendiente, ¿no? No sé, aprender guitarra, guitarra, algo, ¿no? Es momento de hacer esos pequeños pendientes que tenemos, levantarle el teléfono y hablarle a un amigo, ese amigo lejano que tienes por allá, que está medio olvidado, yo creo que es momento de que la distancia nos vuelva a unir, y yo creo que eso es el mensaje que les quiero mandar a todos, ¿no? Que la distancia nos vuelva a unir, y que aprendan de esta difícil situación, y que la usen en positivo todo el tiempo. Me gustó esta parte que dijeron de, vamos a pensar que es una lesión, pues una rotura de ligamento cruzado anterior, y son nueve meses, diez meses, vamos a pensar que es algo así, este, les agradezco mucho a cada uno de ustedes, Luis Hernández Cruz, este, René Ayala, Michelle Contreras Barosio, Luis Bolaños, también, muchísimas gracias por habernos acompañado, y dejamos abierta la invitación para que el próximo lunes, en punto de las diecinueve horas siete de la noche, nos acompañen con Aprende un Deporte, y estaremos conociendo los aspectos de precisamente del rugby, de dónde nace, cuándo nace, cómo nace, por qué nace, todo eso. Nos despedimos, muchísimas gracias por su atención, soy Rodrigo de Buen, y hasta la próxima. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.